Hola amigos, en esta oportunidad nos encontramos en Guaymango, en la pista de los Teletubbies. Ahorita estamos con la segunda tanda de motos de trabajo. Expectativas de la pista, no me la vi. Bueno, me parece que aquí vamos a oler pija, dijo tal. De todos modos, esta mierda es la que nos gusta. Inicio, inicio, Chomil. Pensar con que dices de la pista. Vamos hasta el tope ahí. Es que ánimo necesitan. Ay no, 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 necesitan ánimo. Yeah! Vamos! Adiós! Bueno, vamos! Bien cámara de água. Valival blessingsiosos. Vamos! Porque nosotros nos vamos a poder desmuites. Uno de las veces nos va bien. ¡Pum! 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 ¿Este imagen se rebusca? Sí Holanda primero y segundo lugar ¿Este imagen se rebusca? No ¿U брат? Salmante Justa ¡Suscríbete! 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 ¡Acercate, Diego! ¡Acercate! ¡Dale ahora! ¡Diego, dale! ¡Ayúdale! ¡Ponere la moto encima, dale! ¡De una! ¡Dale, acelerala! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Aguanta, Carlos! ¡Aguanta, Carlos! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Más escotado! ¡Gracias! 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 ¡Eso ya te viene! ¡Gracias! ¡Segundo! ¡Gracias papá! ¡Dale! Dale, 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 dale La cabela A un lado, a un lado, a un lado Ya, a un lado, vive, recto Dale, dale Dale, dale, dale ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno amigos ahorita vamos categoría 3 expertos, se prepara Romeo Mira Luis Hernández Sergio Martilla, Ángel Luzierrez Carlos Aquino y Brian López a 6 vueltas señores Carlos Aquino y Brian López 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 No hay la flecha señores, es el indio Categoria pre-experto Primer lugar, Sergio Mancilla Y salió de último Y salió de último porque no le quería arrancar la motorona El refugio El refugio Y 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 el refugio Salió de experto Primer lugar, Sergio Mancilla Con el club El duro, luz imparable El duro, luz imparable El duro, luz imparable El duro, luz imparable Mariela, luz imparable El duro, luz imparable El duro, luz imparable El duro, luz imparable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!